Porque también hay otra temática bastante importante este día 17 de mayo que se celebra el Día del Reciclaje. Hay anuncios importantes, cambios en lo que son los términos de los trabajos de los recicladores de base. Pero para ahondar en esta materia me acompaña el día de hoy Claudia Carrillo, presidenta de los recicladores de base de Hualpen. Muchas gracias Claudia por estar con nosotros el día de hoy en TVU Noticias Central. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que nada conversamos fuera de cámara sobre este día en particular y también anuncios importantes que se han realizado en esta semana respecto al rol que cumplen los recicladores de base. Partamos por ahí. ¿Qué se anunció de nuevo? Bueno, tenemos grandes noticias en general para toda la región del Bio Bio, para todas las organizaciones de recicladores que ya tenemos en distintas comunas, como Concepción, Chihuayante, San Pedro, Levo, bueno, la figura legal hoy en día nos ha cambiado el sistema, ya eso debido a la ley de fomento al reciclaje, ¿cierto? Que tiene cierta exigencia para que los recicladores de base sean gestores y puedan ser ellos mismos quienes administran todo este gran sistema de reciclaje. Y para ello se le ha dado la formalidad, ¿cierto? Que hemos tenido financiamiento nosotros para formar cooperativas a nivel país. Y bueno, ya está establecido gran parte de aquí de la región y todas las comunas ya cambió su figura legal. Por lo tanto, son todas cooperativas de reciclaje con su gerente y gerenta quienes son los administradores en este momento. Ley REP, entiéndase la ley de responsabilidad extendida de los productores de estos materiales. Y por lo mismo también hay una responsabilidad por parte de las entidades de las fábricas, propiamente tal, que están detrás de esta misma producción para precisar. ¿Y cómo va a ser el rol de los recicladores de base también en esa línea? Un poco, sé que no puedes ahondar, Claudia. Bueno, durante el año 2023 ya bastantes comunes ya empezaron a firmar convenios, ¿cierto? Los municipios con estos grandes sistemas de gestión que son el gran sistema SIC. Y aquí en la región por lo menos es re simple el sistema de gestión ya firmó convenio con el municipio de Concepción, ¿cierto? Entregándole un porcentaje a la cooperativa de reciclaje del Bio Bio para que administre IRAS, que van a ser unos puntos limpios totalmente diferentes a los que nosotros estamos acostumbrados a administrar. Por lo tanto queda ese sistema a cargo de ellos y también lo que tiene que ver con educación ambiental, el puerta a puerta también, donde los recicladores de base van a ir con unos camiones que están totalmente equipados, modernos, ¿cierto? Y los vecinos están obligados a entregar el material en la forma correcta como debería de ser. Entonces ese es un sistema nuevo que va a encantar bastante a la comunidad porque en el fondo ellos van a tener la misión desde sus hogares, obligadamente, por no decirlo, a tener sus residuos como corresponde y entregárselo a los recicladores de base. Bueno, acá hay una responsabilidad compartida en ese sentido y bueno, también conversamos durante la tarde, en la sesión de la tarde, bien digo, de TVU Noticias, con la encargada de Medio Ambiente de la Municipalidad de Concepción, donde también hacía alusión a la aplicación de la ley REP y que por lo menos lo que se busca también es generar ese trabajo de importancia, mancomunado municipio y en este caso con los mismos recicladores de base. ¿Cómo ven estas mismas proyecciones? Porque sabemos que muchos de estos productos van dirigidos a el lugar de reciclaje que está instalado en el sector de las areneras donde está Walpén. ¿Cómo se proyecta en ese mismo sentido? Bueno, nosotros, la verdad que estamos bastante avanzados hoy mismo. Se reinauguró nuestra planta de reciclaje, siento, para mejorar las condiciones laborales, de acuerdo a estos grandes desafíos que tenemos, ¿cierto? Porque tenemos que implementar y tenemos que tenerle condiciones laborales a los recicladores de base para que puedan desarrollar mejor, de mejor manera su trabajo y su labor, que es tan importante. Y bueno, la puesta en marcha, obviamente, que esto es de como un acuerdo colaborativo entre el municipio y nosotros, que nos ha mejorado también las condiciones de pavimentación, equipamiento, las oficinas, los comedores, baños, que son como las cosas prioritarias, ¿cierto? Para que tengan los recicladores de base. Así que hoy les dimos el vamos y estamos súper contentos con eso también porque hemos notado que la comuna está más consciente del reciclaje y está apoyando constantemente. Si bien en el año 2022 se recolectaron alrededor de 98.000 y fracción en residuos que no se fueron al vertedero, es solamente recuperados desde los puntos limpios que los vecinos trasladan. Y ahora ya estamos casi recién, no pasamos ni la mitad del año y hemos logrado una cifra impresionante, 500 y tanto toneladas. En comparación al año pasado a hoy, eso nos pone una brecha muy alta porque el objetivo y las metas nuestras es seguir superando, es seguir superando todo y evitar que todo este material que está en las calles, que no se recupera, ¿cierto? Que no vaya a los vertederos. Por último, pero no menos importante, Claudia, respecto, bueno, este mismo día del reciclaje, este día 17 de mayo, donde, claro, uno no es como que uno recicle de forma masiva en este día, pero también se trata de al mismo tiempo revalidar y también visibilizar estos trabajos que a veces no se habla mucho de ellos. En este caso, ¿cómo perciben esta conmemoración, esta oportunidad? Hablarlo también desde la perspectiva de los trabajadores de base que sin duda son sustanciales para este reciclaje que se está aplicando. La verdad que hoy día nos sentimos muy orgullosos del trabajo que nosotros realizamos porque los vecinos, las autoridades con quienes normalmente estamos constantemente trabajando, han reconocido y han valorado el trabajo de los recicladores de base porque somos la cadena principal y el eslabón de esto, porque si no existieran los recicladores de base, este trabajo no podría ser posible, ¿cierto? Con la educación ambiental, los recicladores de base están expertos, así que involucra también que ellos van a los colegios, a los jardines infantiles, es de ahí donde nosotros queremos entregar el mensaje, desde las salas cunas y es lo que nosotros queremos dejar como huella hacia un futuro. Bueno, sin duda importante y también, igual de importante que le esté mencionando acá el rol que tienen los recicladores de base en la sede de Hualpen, un saludo para todos ellos y ellas que componen esta red de trabajo y que están ayudando a hacer de este planeta un poco más verde, que es lo importante, agradecido de estar acá contigo el día de hoy, Claudia, también. Muchas gracias. Nosotros vamos a nuestra primera pausa, pero no se despegue de la sintonía del Noticiero Central. No se despegue de la sintonía del Noticiero Central.